Advertencia, los camperos que vas a ver en este vídeo son auténticos profesionales, por favor, no intenten campear en vuestra casa y jueguen legal, de lo contrario, podrían salir algún día en este top La cara le está tapando todo, no sé, no sé qué está mirando, de repente se ha girado porque me ha escuchado los pasos, me lento la cara Pasamos al top número 3 directamente, entramos por la ventana y de repente, uh, ¿qué ha pasado? Tenemos al camperuzo detrás de la esquinita de la ventana y yo digo, ostras, este chaval seguramente no se va a mover de ahí en toda la partida Así que vamos rápidamente, cámara rápida, vamos otra vez allí, vamos a preparar una piñita para él, yo creo que tiene ganas de comerse una patata Y de repente, uh, nos asomamos y el tío está apuntando, era una cosa súper normal que el tío estaba apuntando, pero vamos a ver la cámara del modo cine, como le lanzo a la piña y se la come y muere No vamos directamente al top número 2, medalla de plata para esta alfombra que lo vemos aquí y de repente digo, uy, esto no es un cadáver, vamos a pegarle una vuelta Una, dos, vamos, tres, cuatro, el chaval no se da cuenta, cinco, seis, hacemos el récord, siete, se ha movido un poco, ocho, llegamos al de diez, nueve Y en el diez, y en el diez, me activa aquí el pulso visual, me está viendo en el diez, le pega un puñetazo y se ha ido justamente al puñetazo Y ha venido un tío por detrás a fastidiarme aquí, a mí, la troleada al campero, diez vueltas le hemos pegado Pasamos al top número uno y mejor campero de esta semana, semana número uno del Black Ops 3 Y vemos aquí otra alfombra que de repente se ha movido, justamente cuando me he puesto detrás de él, digo, uy, esto me parece algo raro Me pongo detrás de él, estoy aquí, el tío no para de apuntar, le veo el nombre, le pego melee en todo el cuello, lo matamos Y ahora me fui al modo cine y dije, venga, voy a ver el modo cine, a ver la reacción que he hecho Y me veis que entro nada más ponerme detrás de él, uf, una sincronización esto, estoy sincronizado con los camperos, increíble Me pongo detrás de él y aquí es cuando le meto la hostia, pero digo, voy a ver la cámara del campero Ahora que tenemos el modo cine podemos ver la cámara del campero Y vais a ver que se da cuenta que estoy detrás de él, por el sexto sentido, es que mirad el minimaba como le está marcando Que estoy detrás de él y el tío está súper nervioso mirando por un lado o para otro Dice, hay alguien y no sé dónde está y lo que no sabe es que estoy encima de él, encima del mueble Le pego la melee y muerto campero Bueno, espero que os haya gustado este primer episodio de este Top Camperos de Calut y Black Ops 3 Ya sabéis que todavía tenemos las otras series del Top Camperos del Ghost y del Top Camperos de Black Warfare Que ya llevamos 20 y pico episodios con uno y 15 con el otro Y como siempre espero vuestra aportación con un like apoyando esta serie si os gusta Y así a ver si podemos llegar a los 200 likes Y como siempre un saludo a todos y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!